¿Qué es lo que van a hacer? Yo no vengo a pedir ropa. A dejarle pisto bien. Echátela en la bolsa. Levanté la mano. ¿Por qué estás golpeando? No, lo que pasa es que ayer me hizo un masaje ramal. Y aquí me golpeó. Vamos a ver si sale. O sea que esa... Para que me caiga un masculito. ¿Cuánto te dieron? No digas porque te van a perder. No, no lo voy a decir. Willy me da la camisa náutica. ¿Durmiendo estás? ¿Salí vos tartusa? Porque las tartusas del día no están. No solo de noche. Solo de noche. ¿Qué te pasa? Mira algo raro o algo diferente el tiki. Mira. Lo que se compró. Lo que me compré es cuando vendí la moto. Mira. Dijéndose, estate se burla. Mira. Para que me caiga un masculito. ¿Para que te vestís tiki? A la tiki. ¿Para que me mire más guapo la Mari? Mira todo lo que se va a comer la Mari. ¿Para decir? ¿Para decir? A la Mari le dije primero. Le estaba diciendo. Va a comprar arroz con el tiki. Va, va. Ya se lo va a comer. Usted es de segunda ya. Ya se lo comí primero ya. Ajá. Increíble. Es igual a mi cuarto y me pasó entonces. No. Ya está segundiando. Pues sí, pero mira. Ya me estoy vistiendo mejor. ¿Y yo qué? Mira yo. A usted también me he visto bien. ¿Y usted para qué? ¿A usted acá le importa? Dígale una vez. Para que él también. Porque ella le dijo a usted. Porque mira tiki le está diciendo. ¿Para quién va? ¿Para usted? ¿Para quién también? ¿Para qué? Me miro más bonito que yo. Ese rote que tenía el pinga de ojos verdes. No dice que para ver se está vistiendo. Vaya que es como si vos. Que se mira algo feo. Pero la cosa que me trata yo no como vos. Que grande como me tratabas vos. Vaya hombre. ¿Viste? Cambio este y lo lleva como. Una reina chineadita. A usted cuando está pensando en otras cosas. No le está diciendo que era más de los pollitos. Te caes el también. Vos lo vieras a tirar aquí. No, tu camisita más. ¿Por qué? Yo te miro algo tocadito. Pues no estoy tocadito. Porque ella quiere que lo miren así mamá. Ya ve que ahí está flojo ya. Ya está flojo. ¿Y está flojo eso? Pues sí, mira. Usted le metió los dedos por ella. Los maimas. Pues sí. No, pero por qué? Vos. Si te me acuerdas. Como ella vendiste la moto. Vamos a tener piedad a la mitad vos. Oye que es que a huevo esta. Yo no sé muchachos. Pero yo. ¿Cómo quieres venir a contar también pues? Si quieres le he contado. No te dijiste vos a Titi. No vieron a vender pero no te iba a dar nada. Titi, dígale. Titi. 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 Metido más tarde. Pues sí. Pero si no se va a romper la camisa. La rompe. Sí, porque le queda muchísimo. Ya te rompió una. Titi. Titi. En casa también. Titi. Si le rompes la playera le va a dar. No, porque el primero ya lo dije. Pero ahora. Le doy a la madre que me lo guardara. ¿Por qué se lo dices a la culona de vaca? ¿A la qué? A la culona de vaca. Ella me está dando mi comida pues. Le tengo que dar gasto a ella. Pero vos también me tenés que dar gasto vos. Májelo a ella. Tiene hijos con vos esa mujer. No, pero yo la estoy alimentando. La Celia alguna vez le entregó la pista para que usted lo muestra. No, vos lo está legando. No. Tienes, vos. Ah, sí. ¿No se acuerdan cómo venían a cachar la refi antes? Ah, sí, pues. Si yo tenía cosas para que... No es que vos le des el dinero y le gastas. Así como estás con la madre. Cinco mil le dio a la madre. Sí. Aguátenlo. Estoy le digo. Y lo demás quiere estar bien. ¡Acurate vos! ¡Hala tú! ¡Frente! ¿A ti qué tengo que no te voy a buscar? ¡Acurate! Ya, pues. Si yo no sabía quitar la ropa. ¿A la Celia? ¿A la Celia me la hace roper vos? Usted decía que comprar la ropa. ¿Va y si ya compré la ropa entonces por qué? Pues sí. No me molqué. ¿Quién me la ropa? ¿Ya vio entonces? Mi ropa. La ropa que tenías ahí, todos los regalearon. ¿A qué? ¿Qué muchacho a su pretendiente? Pues sí. ¿Cuál? A su pretendiente. Ah, yo en el que hay frente de 10. Sí, hombre. Pues de mí me valgo. Lo único que... ¿Ya te cuistes? Dame el... Ya de la vuelta ahí para que vea que es buena ropa. Sí, está muy bien. ¿Ya también compro buena ropa? ¿Oí? Da la vuelta, ¿sí? La araclita. ¿Qué está diciendo? ¿Estás haciendo mucho? No va a darles. ¿Tú puedes dar? Ah, pero no. ¿Sabes qué? Oye, pero... ¿Esta venta así se... Oye, sinceramente? ¿No le vas a dar... ¿Estás hablando lo quieres? No. ¿Estás sudando? ¿Estás sudando? ¿Si hay calor? ¿Será que no estáis calando en la playera? Sí, yo no estoy sudando. Agarramos ahí adentro. Ahí hay una pila. Acá te voy a entrar un poquito. Voy a darme la cara, hambre. ¿Qué va? Ahí hay. ¿Va a venir? ¿Va a venir Ferri? Se va a enojar si termina ahí adentro. Ten cuidado porque la otra vez te ofreció vergazo. Simón, pero... ¡Date! Date quieto, pobre. ¿Te lo voy a lavar la mano? Allá, ya va a ver. Allá. Va a venir Ferri. Se va a hacer clave. Te va a sacar. ¡Date quieto, hombre! Ya te ofreció vergazo. Me voy a romper la camisa. Me voy a romper, ¿por qué? Vaya, pues. Yo después te estoy hablando. Otra vez te dicen que ya no quiere que le vengas a molestar a Araceli. Vaya. Vaya. Vaya, ven. ¿Te voy a ir a traer yo a Titi? Usted también. Vaya. 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 Araceli, pero... ¿No le gusta cómo se mira a Titi ahora? Que pasa que... Que compro ropa. No me interesa ya. Que pasa que hay gente de algo de celos. Lo malo que... Es porque ya hay un Titi bien vestido. ¿Y yo por qué celos? Sí. ¿Por qué se puede encontrar otro? No, es por eso no. Tal vez porque como ya le dio el Tito a la madre para que lo administraran. ¿Y a usted o no? A ver, le voy a poner tu camisa, mi hijita. El trofín. ¿Sabes? El trofín. O sea, porque no tiene para que la trompa lo mueva de coche. ¿Y te administra bien el dinero a la madre? Sí. Sí. No, como a la Araceli. Que vos te contaste una vez que le dijiste que sale y ya no te dio vuelto y compró poquito. ¿A qué venía? Le dicen que salga tu rapaz. Puedo echar tu recarga, trajo un jumbo, un montón de cosas. Pero no decís que yo también te metí tu recarga cuando vos me despediste, por favor. ¿Por qué? Mira, su rapaz no me gusta venir aquí. Suena, pues. No me crees que por qué le decís la verdad, pues. ¿Pero por qué le...? Ah, ya di por qué te pega, porque no le has dado nada de lo que vendiste de la moto. Así ha expulsitado, le dicen todo. Ah, sí, pues. Lo necesitas. A ver, ¿por qué? Llegas a su padre, para otro lado. Y él se viene solito. Es el que le entrega la ropa. Está entregando una mierda a él. Decirle que te entrega la ropa y le da la mitad de la mierda. No, yo no quiero ropa. ¿Y es que la tuya no tampoco? Ya compraste ropa y pura náutica. Náutica. Se te queda muy chiquito, amigo. Pues deja así, amigo. Así me gusta a mí comprarla. Este mira muy panzón. Por ahora la Araceli sí es panzón, que no hay que buscarlo. La panza de pupo también. Inclada. Como si estuviera embarazada un día. Usted quisiera estar otra vez embarazada. La Araceli mira que también anda bien cambiadita. Porque ella dijo que para que se pierde. Mira la otra. La otra. Aquí hay como lo hagan así. ¿Me entiendes? Y a usted nunca le dices también. Toma. Como deje a alguien más de que... No, el Titi no me dice así. El Titi no la valoró. Yo lo sé. Pero si a quien no le hace así también. No, la Araceli no... Qué calor, me dice. Usted debería también. Porque mire Titi ese día. Hasta lo... Le envisó y fueron a hacer unos asuntos personales. A ver qué fueron a hacer también. Y ahora resulta que ya tiene más confianza con ella que con usted. ¿Por qué hasta el dinero le dio? Todo el dinero. Dice que lo administrara bien. ¿Cómo te queda la playita? Algo chiquito va. No. Está bien. Está talladita. Esta está algo panzóncito. Pues sí. Pero ni para la Araceli te arreglabas vos. Pues no porque... Ella me decía que no me vistiera porque tenía miedo que me chiflaran. No sé si me caí. Este sí ni mierda vos. Esta está igual a la Chentilla. Así como... Lo que hay que sobró. Andar con esos pantalones de payaso. De payaso. Pues sí. Ni sabes que ahora a ella le dicen la segunda. Chentilla segunda. Andale. ¿Por qué es usted que usted primero ya está repasando esta? Pues sí. Porque ya me lo cometí. ¡Ah! Comida. Oye. Pero no lo terminó porque él busca otro. Otro por otro lado. Ya. Ahora tiene otro rumbo. ¿Qué te cuesta vos? Dale el dinero, güey. Pues sí. Dame el dinero. No le dices a la mitad. Dáselo el poco que te di a vos. ¿A mí? Sí. Me lo dijiste que te lo guardaron. Me lo dijiste a la madre, güey. ¿Por qué te lo dijiste a ella también? No. Porque a esa le di un poco y te di un poco que la guardaste. Ya me lo gaste. Ahora usted me lo mide. ¿Entonces usted? No creo que mi hijo te lo regalo porque me acompañaste. Claro, claro. Hasta camarón. ¿Pelado me invitó? Sí, mojón. Pelado. Hasta más tarde. Ah, la Titi. No. Vos, Titi. Honestamente, lo de la moto, ¿la compraste vos? ¿O te ha ido a la cena? Tu moto. Yo la compré. ¿Y ella quiere la mitad? Ni, güey. No, pero ya hablemos formalmente. O sea, vos a qué venís entonces? Solo a presumir. A demostrar esto. Y a ver qué me importa si vienes a presumir. Espérame, también. ¿La etiqueta? Ahí sí. 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 Claraceli todavía no quiere. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Claraceli está bien. Mira, pues ya va con el agua. Le voy a decir a la mujer que está regando el agua. ¿Cómo lo dijiste? ¿Para qué tirar agua para aquí? Sí. ¿Para qué tirar agua para aquí? ¿Cómo le tiras agua? Sí. ¿Cómo le tiras agua? Sí. Como como hoy. Hoy ya se baña. Dice que por eso los quiere bañar a lo mejor. Por cierto, no se bañen. Acá lo que tira así a lo mejor fue. Hay que ver cuando venís. Ahí está bien. Me voy a chingar bien, pues. Venís. Venís. Váyanse. Ya se fue. Miren el pedazo donde llega. No, pero ahí sí. Allá no tiene derecho a mandar usted. Ya no. Váyanse. 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 Y puede hablar algo así. ¿Y vos sí puedes hablar? ¿Ah? Vos sí puedes hablar bien. Nos andate. Nos andate. Por favor. Que me doy mi canilla. Si no me va a querer pasar nada, nos andate. ¿Qué dijiste? ¿Por qué te olía la canilla? Váyanse. ¿Qué violento? No. ¿Por qué dijiste que te dolía la canilla? La camilla. La camilla. La canilla. Ya tiene un pulpo para de verdad también. Titi, solo decirle. Sí, lo que pasa es que ella se sentó la madre y así no me golpeó. A eso le dolió. ¿Qué es eso entonces? Irá, irá ahí. Que pesaba más que la tuya. Ni pez.